Bienvenidos a Lambda Cuartos. En este video veremos funciones de redondeo en MATLAB. Nuestra primera función es ROUND. ROUND redondea el entero más próximo. El segundo, nuestra segunda función es FIX. FIX lo que va a realizar es el redondeo hacia el cero. Nuestra tercera función es SALE. Nos va a permitir redondear hacia el infinito. Nuestra cuarta función es SOR. Que nos va a permitir redondear hacia el menos infinito. Y por último tenemos REM. Que nos va a dar la división entre X y Y. Y por último tenemos que ver en el tiempo de la fusion. Y por último tenemos presente que nos vamos a dar la división entre X y Y. Que nos va a permitir redondear hacia el primero. Y nos va a permitir redondear hacia el medio. No es que nos va a permitir redondear hacia el punto de la fusion. Y nos va a permitir redondear hacia el punto de la fusion. Gracias por ver el video